Bienvenidos a la cocina de Sarita. Hola, hoy es jueves de TVT, lo que en nuestra cocina significa que es Día de Receta Vintage. Este programa es presentado por Centro Garofalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, Sarita Garofalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar compartiendo y hoy este Día Vintage que nos sirve a veces para comentar tantas cosas como comíamos antes por lo que nos gustaba antes, etc. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andamos? Muy bien, profe. Y quiero saber yo, esta ensalada, si yo digo una ensalada rusa, ¿en cualquier parte de América puedo pedir así? Bueno, no en todas partes, porque primero que de Rusia no tiene mucho. Hoy vamos a hacer uno también que se acerca y que en algunas partes de Rusia ponen, pero ponen también otros ingredientes. Pero si yo me voy a otras partes, no le llaman así. Y hay algo que justamente me cae a mí muy simpático, porque en Panamá, por ejemplo, a esa ensalada rusa como comemos acá de papa, zanahoria, no papa, zanahoria, arveja, mayonesa, le llaman ensalada toldo. ¿Toldo? Ensalada toldo. Y yo una vez pregunté por qué se llama así y por qué se relaciona mucho con las famosas comidas de caridad. Acá, por ejemplo, a veces decimos pollada. Vamos a hacer una pollada o una hamburguesada, ¿verdad? A lo mejor para ayudar a alguien, lo que sea. Y allá a veces esas acciones caritativas, donde se come algo, se hacen bajo los toldos. Entonces, de ahí quedó siempre esa ensalada toldo. Como esa ensalada que a veces, para hacer ensalada tiene que tener por lo menos cinco ingredientes. Y a veces nosotros comemos la pollada, por ejemplo, acá con una ensalada de arroz, que no tiene mucho de ensalada, porque tiene el arroz, un poquito de mayonesa, un poquito de zanahoria, perejil. Hasta ahí llega, ¿verdad? Bueno, como que se le pone un nombre a esa ensalada de arroz, ellos así le pusieron a esa ensalada que muchas personas dicen rusa. Pero hoy vamos a hacer algo acercándonos un poquitito más a Rusia. Muy bien, profe. Y que puede ser también una ensalada de amarse o ya una cena, por ejemplo. Sí. Es rica, rica. Vamos a ver qué receta, esta receta, qué ingredientes tiene, ¿verdad? Sí, vamos a contarles. Vamos a utilizar para esta ensalada rusa, 500 gramos de papas cocidas en cubos, 250 gramos de zanahorias en cubos, 150 gramos de arvejas cocidas, 150 gramos de remolacha en cubos, una lata de atún, 10 aceitunas, huevos duros, mayonesa, mostaza, sal, pimienta, media cebolla en plumas y cuatro pepinos en vinagre. Bueno, tenemos todo. Perfecto. Comenzamos entonces. Tenemos todo. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo. Gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo. Teléfono 660-425. Pechunuggets. Pechunuggets. Divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, estamos preparándonos. Yo estoy calentando un poquitito. Un poquitito nada más de un aceite neutro. Y ahí vamos a poner la cebolla para cocinarla un ratito. Ahí estamos. Perfecto. Pongo acá. Voy a poner un poquitito de sal acá. Pongo un poquito de sal acá. Y acá empiezo con la mostaza. Se puede hacer con diferentes pescados. Pescados enlatados o pescados cocinados, frescos. Ahí estamos. Y acá ya voy a poner los pepinitos en vinagre. Entonces le damos la acidez, no con jugo de limón ni vinagre, sino con estos pepinitos. Las gatitunas pueden o no pueden tener. Lo que sí le vamos a poner ya también acá es un poquito de pimienta. Ahí estamos. Perfecto. Y voy a poner el atún. Acá. Gracias, perdón. Acá. Cocinamos entonces un ratito, así. Estas cebollas. No hace falta que tomen color. Pero así está. Va a tener mejor sabor. Y acá voy. Bueno, aquí tenemos entonces ya la cebolla que bien huele con el atún. Empezamos a apretar un poquito el atún para deshacer. Profe, en ese punto yo ya puedo guardar si quiero tener para relleno algo, por ejemplo. Hasta así. Sí. Puedo hacer unos tomates rellenos. Ah, muy bien. Claro que sí. Puedo poner hasta un sándwich de esto. Qué rico va a ser. ¿Verdad? Algo en crudo. Claro que sí. Perfecto. Riquísimo. El pepinito, la mostaza, ya nos lleva hacia la parte oriental, ¿verdad? De Europa. Y bueno, empezamos entonces a poner arvejas. Todo ya cocido siempre. Muchas gracias. Ahí estamos. Tan fácil, tan rico. Si quiero le pongo así tunas. Si no me gusta, no. Ahí estamos. Aquí tenemos entonces las zanahorias. Cocidas. Qué rica entrada, qué rica. Ensalada. Unas hojas verdes. Acompañamos, ¿verdad, Marce? Sí, profe. Y ya. Quiero aprovechar y entrar más mezclando a hablar un ratito de Copalsa, profe. Perfecto. Te escuchamos, Marce. Muy bien. Hablamos de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del ruro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Contacta a la línea directa 021-59-90-000 y en redes sociales como arroba copalsa foodingredients. Bueno, acá le estoy poniendo un poquito más de mayonesa y ahora vamos con las papas cocidas. Ahí estamos, muchas gracias. Y ya tenemos más fácil, no imposible, pero bien, bien rica. Podemos poner más atún si nos gusta. Aparte, el atún, Marce, es un pescado que gusta a nuestro país. Sí. El atún en lata. Sí, profe. Yo voy a poner todo y por último voy a poner la remolacha. La remolacha, remolacha blanca que se usa mucho también en Rusia y que verdaderamente, donde se saca, es la famosa azúcar. Ahí estoy rallando ya, entonces así se me rompe bien rápido y voy integrando también. Ahí estamos. Huevos duros, que no esté la yema verde. Solamente hay que hervir máximo 10 minutos. Entonces tenemos un buen huevo pasado por agua. Ahí estamos. Ya pongo dos acá y el resto vamos a poner después para decorar. Ahí tenemos. Sigo mezclando. Y mira qué fácil, Marce, ya estamos terminando esto. Ahora le pongo ya la remolacha. Y listo. Ahí estamos. Aquí estoy pasando, muchas gracias. Y ahora mezclamos a la heladera y ya está. Se nos va. Se nos va el tiempo y la ensalada está lista. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y antes hablamos de las Pechu Burger. Hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y a disfrutar. Buscaros en la sección de congelados de los supermercados y todos los puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo. Gastronomía profesional. Reconocido por el MEC. Y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo. La más premiada del país. Centro Garófalo. Teléfono 660-425. Pechunagets. Divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, estamos entonces con esta ensalada rusa. Que inclusive puede ser una entrada, Marcelo, porque tiene pescado, tiene un montón de hortalizas, verduras, tiene huevos, aceitunas, pepinitos. Pero verdaderamente tiene todo lo que se necesita para que sea una riquísima salada. Muy bien la propuesta en este jueves vintage, profe. Como dijiste, bien cargadito, bien completito en verdad. Yo no sé si esta entrada me iba a servir dos veces y ya estoy más que listo, profe. Pero perfectamente, claro que sí. Tal vez un poco de lechuga ahí al lado, ¿verdad? También una combinación. Algo verde, rúcula, lechuga, berro y ya de sobra. Estamos más que listos. Estamos, claro que sí. Bueno, agradeciendo a toda la gente, profe, que siempre se pone en contacto con nosotros, que te manda cariños. Tenemos a alguien que saludarle que está de cumpleaños también, profe. Ah, sí, tenemos, claro que sí, Clarita, feliz cumple. Que tengas un año lleno de bendiciones y de cosas lindas. Así que muchísimas felicidades y gracias, Marce, por recordar. Nos va el saludo de todo el equipo también, entonces. Nos reencontramos mañana viernes, profe. Nos vemos mañana, si Dios quiere, hasta entonces. Hasta mañana, Sarita. Hasta mañana. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo, tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660 425. Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bechugón, deliciosamente natural. Cu Shirin, deliciosamente natural. Bien. El año programa se Izm